¿Qué pasa con el Parlamento Juvenil del Mercosur? Y debatimos ocho ejes, problemáticas y posibles soluciones de nuestra institución. Después en ese encuentro los alumnos elegían quién quería participar y desde allí se hacía una reunión donde se profundizaba más cada eje. Y con Sergio Moyano, mi compañero, hicimos las problemáticas y posibles soluciones y las planteamos en San Francisco en el encuentro regional. Donde fueron chicos de toda la región, por ejemplo, de San Francisco, de todas las escuelas de San Francisco, de Devoto y varias localidades así de nuestra región. Y bueno, ahí debatimos, armamos dos grupos con cuatro ejes cada uno y debatimos todos ellos que serán expuestos el mes que viene en Córdoba en la legislatura. Bien, ¿cuáles fueron las problemáticas principales que se plantearon en este encuentro? Bueno, a mí me tocaron cuatro ejes y las problemáticas eran siempre las mismas casi. El mal funcionamiento de la limpieza de los patios, de los espacios verdes. Planteamos que en todas las escuelas se arme un proyecto contra el ambiente para que no haya más esto que pasa de la contaminación. Todos los colegios casi nos pusimos de acuerdo y armamos un proyecto para que no se ensucie tanto el ambiente como lo venimos haciendo. También otra cosa, la naturalización de la discriminación, donde nosotros los argentinos comúnmente naturalizamos lo que le decimos a la otra persona que por ahí no es común en otro país. Bien, ¿esto fue una primera instancia? ¿Va a haber otras instancias de encuentros de este tipo? Sí, esta es una instancia regional que como dije fue en San Francisco y la próxima es provincial en la legislatura. Se me pasó una propuesta que en otra escuela, me contó mi compañero, que ellos le decían que se le cayó una parte del techo de la escuela. Y ahí nosotros vemos en el paraíso que vivimos todas las herramientas, todos los materiales que nosotros tenemos en nuestra escuela. Sí, son instancias también que sirven para compararse con otras escuelas y otras realidades de la provincia, ¿no? Sí, sí, así es. Uno ve, sale de su lugar y ve las otras cuestiones, los otros problemas que tienen las otras instituciones. Bien, recordanos, ¿tienen fecha ya para la próxima instancia? No se sabe bien la fecha ni el día, pero es el mes que viene, así que en esto de lo que va del mes nos van a pasar el mandato que formamos nosotros para que lo estudiemos y un alumno de los que fuimos, de Sergio y yo, va a pasar a la instancia provincial en Córdoba. ¡Gracias!